Hey, saludos amigos de YouTube, bienvenidos como siempre a un video más, a una entrega más de su casa, a su canal, el mejor canal informativo, la cocina web, Darry Mandetala como siempre, el único bonitillo que te informa. Miente, vamos a cambiar un poquito la temática, vamos a dejar a un lado las noticias negativas y te vamos a hablar en este momento del artista urbano dominicano Emmanuel Herrera, mejor conocido como el alfa, el jefe. Pues resulta que en el día de hoy, sábado 13 de noviembre, año 2021, le dio una entrevista a Santiago Matías Alofoque para su programa Alofoque Radio Show. Pues resulta que en esta entrevista tocó muchos puntos el concierto del Madison, de la forma en que se están manejando, habló un poquito así por encima de su familia, de los muchachos del patio, de la música urbana, de los artistas boricuas, de los artistas colombianos, de que el dinero no le preocupa, de que él es millonario en dólares, que por qué compró el primer Bugatti, por qué compró el segundo Bugatti, después que le queman el primero. Bueno, tocó un sinnúmero de puntos que su fanaticada quería saberla, de una forma u otra, todo lo que dice el alfa se convierte en tendencia, se convierte en moda y se convierte en objeto de críticas. Pero yo, por mi parte, vi, después de ver la entrevista completa, que el canal de Alofoque Radio, hice dos cortecitos de las partes para mí más importantes de la entrevista. O sea, de cosas, una que sorprendió y otra que se quedó a media, pero que de manera exclusiva te las voy a revelar. Santiago Matías en la entrevista le preguntó de un acontecimiento que va a suceder en el mes de diciembre, pero el alfa no se lo quiso decir. El alfa no se lo quiso revelar y todos se quedaron con las ganas. Tanto el panel de Alofoque Radio como todo el que vio esa entrevista. Pero yo, el bonitillo, aquí le voy a traer qué fue lo que él no le quiso decir a Santiago Matías y también de la revelación de manera exclusiva que le hizo a Alofoque de hacer el estadio olímpico. Te voy a poner ambos cortes y aquí voy a analizar todo y te voy a revelar lo que él no le quiso revelar a Santiago Matías Alofoque. Pero antes de, como siempre, mi gente, denle por ahí debajo el botoncito rojo. No sé dónde que salga, pero donde usted lo encuentre, denle a suscribirse, comente, comparte, denle like, activen la campanita. ¡Vamos ya! Cuando al alfa le preguntaron, específicamente Jessica Pereira le hizo la pregunta de proyectos nuevos, de cosas que quiera hacer, pero en un futuro inmediato. O sea, a corto plazo, él contestó que quiera hacer el estadio olímpico. Pero vamos a escucharlo porque después de esto ha sido objeto de burlas y críticas porque muchas personas entienden que el estadio olímpico le queda grande al alfa. Vamos a escuchar y luego vamos a analizar si el alfa puede o no llenar nuestro querido estadio olímpico. Después de ese reto que se convirtió en un éxito del Madison, ¿qué otro tienes en carpeta cercano? Yo lo voy a decir aquí porque no puedo decirlo en otra plataforma. Esta es la plataforma perfecta para ayudar a mis futuros proyectos. Yo quiero hacer el estadio olímpico. Esa es mi próxima meta. Como pudieron escuchar, mi gente, esperemos que Santiago no me tumbe el video porque fue un cortecito que cogí de 21 segundos y otro cortecito como de 20 también. Así que díganle a Santiago que no lo tumbe el video porque no es mío. Lo cogí sin permiso, pero es un fragmentico. La entrevista dura una hora y 17 minutos. Yo cogí como 40 segundos. No me la tumbe, Santiago. Escucharon al alfa decir que va a ser, que quiere hacer el estadio olímpico. No dijo cuándo, mes, no dijo año, pero está dentro de sus metas próximas, futuras, pero a corto plazo. Y automáticamente empezaron a criticar los detractores del alfa y del dembow de que él no puede, que eso le queda grande. Pero vamos a hablar un poquito del estadio olímpico para los que no saben más o menos la capacidad. Aproximadamente en las gradas, o sea, en los asientos que tiene el estadio olímpico, hay, bueno, tiene capacidad para unos 27 mil espectadores. Eso es en la grada. Y cuando se habilitan conciertos en el área verde, así, o sea, como el concierto que hizo, por ejemplo, Aventura para el año 2012. Bueno, coge 60 mil personas el estadio olímpico. Romeo y su grupo Aventura introdujeron nada más y nada menos que 56 mil personas para ese concierto de, bueno, no Aventura, sino Romeo Santos como solista. Como veo aquí en la información, pero un total aproximadamente de 60 mil personas entre las gradas y el área verde. Recuerden que para los 90, Pochi Familia, mi gente, y sus cocoban, reventaron el estadio olímpico. Y también me recuerdo yo un niño, no fui, pero me recuerdo de ese evento. Nada más y nada menos que Icha, la del club de Icha, también reventó en el estadio olímpico. Aventura, bueno, son poquitos los artistas así dominicanos con pinceladas, Juan Luis Guerra, y así que han podido reventar el estadio olímpico. Pero vamos a analizar. El alfa, o sea, yo te voy a decir las razones por las que yo entiendo que el alfa puede, es una buena opción que lo haga y que podría reventarlo. En la caja de los comentarios, si usted está de acuerdo conmigo, me lo dice, si difiere, lo que sea, déjenmelo saber. El alfa tiene el repertorio. O sea, dentro del mundo del dembow, no me lo comparen con otros géneros y otros artistas, el alfa tiene su repertorio bastante extenso. Unas 100 canciones, bueno, bueno, él ha tirado más, pero éxito, éxito, desde que empezó hasta aquí tiene más de 50. Dentro de ese repertorio tiene canciones, tiene colaboraciones muy importantes. Tiene colaboraciones internacionales con el tan solo hecho de que en la expectativa del que vaya a comprar la boleta se crea o se imagina que para allá va Cardi B o que podría ir Cardi B, que podría ir Bad Bunny, que podría ir Daddy Yankee, que podría ir el rapero norteamericano Tyga, Lil Pump, CJ, Busta Rains. Bueno, todas esas personas. Bueno, la colaboración que anunció con Drake, imagínense que salga días, meses, semanas antes de ese tan anunciado proyecto del Estadio Olímpico, le daría un plus y todos esos proyectos que vienen en camino, que sabemos que el alfa va a tirar y le va a dar fuerte a la promoción. Aparte de eso, tiene la atención y tiene el momento. Hay artistas que tienen una buena trayectoria, un buen repertorio, pero no tienen atención, publican algo en Instagram y nadie le hace caso y no están en su mejor momento, contrario al alfa, que está en su mejor momento. Factor número 3, 4. Bueno, ustedes lo van a enumerar ahí. El apoyo de Santiago Matías. Entonces, quiera usted o no quiera, el conglomerado de Alofoque Media Group es el más poderoso de República Dominicana. Es difícil de aceptar que un chamaquito de barrio, que es Santiago Matías de Capotillo, se haya convertido en el líder absoluto de YouTube, de las redes sociales, y ahora se está convirtiendo en líder de las emisoras con la compra de sonido suave, que ahora se llama Alofoque FM. Hay muchos puntos, pero lo voy a dejar hasta aquí porque quiero pasar al próximo corte de lo que él le negó a Santiago, o que no le quiso decir, pero que yo te lo voy a decir de manera exclusiva. O sea, ¿a qué se refería Santiago Matías con lo que va a pasar en diciembre que el alfa no le quiso contar? Te lo voy a poner y te voy a revelar qué fue eso, lo que no quiso decir. Vamos ya. En diciembre va a suceder algo muy bonito. No sé si va a dar algún detalle aquí en Alofoque. Sí, 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 dale. De un paso que va a dar en su vida personal. No, no. No, no me... Eso va a ser público. Pero no me... O sea, ese paso que yo estoy dando es un logro personal, no público. Pudieron escuchar, mi gente. Santiago Matías le habló de algo grande que va a pasar en diciembre que le contará algo. El alfa, estoy repitiendo, dice que no, que no va a contar nada. Santiago recalca, pero cuéntanos porque eso se va a volver público y el alfa dice lo siguiente. No, no me... Eso va a ser público. Sí, pero no me... O sea, ese paso que yo estoy dando es un logro personal, no público. Un logro personal. Yo me puse ahí mismo, eso me costó 30 segundos analizar qué fue y no entiendo por qué no se lo reveló. Sí es personal, pero con eso que dijo queda por sentado, queda por entendido a qué se refiere. El alfa tiene sus hijos, tiene su esposa y anoten la fecha, anoten la fecha ahora que se lo voy a revelar a continuación. El alfa, en diciembre, se va a casar por la iglesia con la madre de sus hijos, su esposa. Digo por la iglesia porque para el año 2013, 2014, por ahí, el alfa se... Bueno, el alfa se casó hace tiempo, la mujer le hizo los papeles, hace mucho de eso, hace más de 5, 6 años, 7 años, que legalmente el alfa está casado. Y te aseguro, mira, no te lo... Guarden este cortecito. Eso que él le negó a Santiago Matías a lo foque, que no le quiso decir porque es algo muy de él, muy personal, es que se va a casar. Entiendo yo por la iglesia, ya que está casado con la madre de sus hijos y de la única forma que puede dar un punto importante así, que él quiera ocultar, que quiera conservar como un momento muy familiar, es que se case. Pero como ya se casó, entonces me imagino, yo aquí especulando, pero apuesto que es eso, que se va a casar por la iglesia. Desde aquí, desde antemano, felicidades para el alfa, para la novia, para la esposa, para la madre, para el artista. Y nada, esperemos que no me equivoque. Hoy estamos a 13 de noviembre de 2021, ya diciembre está ahí. Metan mano, guarden este cortecito y si me equivoqué, me lo mandan. Y si, y si la pegué, afirmenlo, o sea, dénmela, dénmela y felicítenme. Suscríbanse por ahí debajo, mi gente, comenten, comparten, denle like, activen la campanita, cualquier opinión, crítica, comentario, análisis, lo que ustedes quieran agregar ahí mismo, en la cajita de los comentarios, que yo humildemente voy a leer todos. El bonitillo de este lado se despide, ya ustedes saben, mi gente, cuídense, que yo me equivoqué. ¡Suscríbete!